Luisito, cortate el pelo, que no te puedo ver más O es que acaso ya no puedes darle un gusto a tu mamá Luisito que te pusiste, otra vez ese disfraz Después los vecinos hablan, y una tiene que callar Lo que has querido, lo has tenido, lo que pediste, lo recibiste Pues acaso que no te falto, Luisito no te he enseñado Que hay que dar sin recibir, pues entonces dame a mí Que tanto te he dado a ti Yo que te di la vida, te hice tan feliz Luisito, cortate el pelo, que no te puedo ver más Lo que has querido, lo has tenido, lo que pediste, lo recibiste ¿O es acaso que lo que faltó, querido hijo, aquí tienes Tienes la puerta, la libertad, abre tus alas muchachos Tienes la puerta, la libertad, que solo estás de volar Tienes unos pocos años, y alguno te desplomina Sabes una cosa hijo, que tú tienes la verdad Taxa, la libertad, que solo estás de fate Amén Gracias por ver el video.